Música Queridos amigos, hemos llegado día miércoles y el Salmo 22 dice El Señor es mi pastor, nada me faltará El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce Para reparar mis fuerzas Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así, aunque camine por cañadas oscuras Nada temo, porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad Tú mismo me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes Tu bondad y tu misericordia me acompañarán Todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor, nada me faltará Interesante e impresionante Es la figura del buen pastor que cuida Que acompaña, que guía, que protege, que fortalece Es ese buen pastor Nosotros lo vamos a encontrar Plasmado en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan Allá en el Nuevo Testamento Cuando Jesús dice Yo soy el buen pastor Yo doy la vida por mis ovejas Y Él efectivamente se subirá a la cruz Para salvarnos a todos nosotros Este salmo es utilizado también en los responsos Cuando nosotros sacerdotes oramos por alguien que ha fallecido Y sobre todo se dirige este mensaje a los familiares El Señor es mi pastor Nada me falta Él me lleva a ver desprados Es decir, ese consuelo de Dios Ante el dolor y la tristeza de un ser querido que ha partido Abramos nuestro corazón al abrazo de Dios Que siempre nos consuela Nos da su luz y su paz Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión